Desde la Jefatura de la Policía Nacional, desde este Complejo Policial que está para servirles a ustedes, este Complejo Policial Faustino Ruiz, en esta mañana de martes 9 de abril, estamos presentando el reporte samanal del Plan Integral de Seguridad Vial que corresponde a la semana que va desde el lunes 1 de abril hasta el domingo 7 de abril. Y en este periodo nosotros continuamos desarrollando el Plan Integral Interinstitucional con la Policía Nacional, por supuesto, el Ministerio de Transporte e Infraestructura, el Intrama, el INIFON, el MINED y el MINSA. ¿Qué es lo que estamos realizando? Continuamos desarrollando seminarios de capacitación en materia de seguridad vial a más de 12.928 protagonistas, dentro de los que se incluyen conductores con licencias suspendidas, solicitantes de cambios de categoría, motociclistas, caponeros, caponeras, transporte colectivo y también en las escuelas, por supuesto, en los centros educativos, a los docentes y padres de familia. También realizamos seminarios a 1.044 conductores de la Alcaldía de Managua y también incluimos instituciones de nuestro buen gobierno porque nos interesa fortalecer las capacidades, habilidades y destrezas de los conductores y conductoras trabajadores del Estado. También garantizamos capacitación a propietarios y propietarias de medios de transporte selectivo y colectivo, así como a sus conductores y conductoras en el ámbito municipal y intermunicipal con la participación de 654 protagonistas. Continuamos desarrollando en este año 2024 la campaña nacional para la protección de la vida de los y las motociclistas con el lema Salva tu vida, con visitas casa a casa de presencia directa, beneficiando a 9.628 personas, en total 832 visitas, también caminatas en las principales calles de los municipios más afectados por los accidentes de tránsito, con 10.046 protagonistas, visitas a mercados, visitas a paradas y terminales de buses, conversar con pasajeros, con personas que visitan los centros de compra, los mercados, como ya decía, y realizando las inspecciones mecánicas técnicas para verificar el buen estado mecánico técnico de los vehículos, en total 9.153 inspecciones y realizando las pruebas de alcoholemia, más de mil pruebas, casi 1.100, a conductores y conductoras, a los cuales también les revisamos su documentación legal que los acredite que están habilitados para conducir. En total requisamos casi 4.000 vehículos, aplicamos 5.226 multas, 1.542 pruebas de alcoholemia, dirigidas principalmente a las principales causas de accidentes de tránsito. ¿Cuáles son estas principales causas? Sobresalen tres, conducir en estado de embriaguez, el exceso de velocidad y desatender señales de tránsito. A estas tres principales se agregan dos más, que son la invasión de carril y aventajar en línea continua, que, por supuesto, entran dentro de la desatención de las señales de tránsito. Con motocicletas, ¿qué trabajo venimos realizando? Bueno, definitivamente tenemos que ocupar las motocicletas que no estén cumpliendo con los requisitos básicos para poder circular sobre la vía pública. Ocupamos 72 motocicletas a personas que conducían en estado de embriaguez. Estas 72 personas fueron trasladadas a las unidades policiales para cumplir el periodo de 48 horas detenidos, ¿verdad?, por conducir en estado de embriaguez. Y 1.412 conductores de motocicletas, a los cuales se les aplicó multa, porque a pesar de haberlo repetido incansablemente nosotros durante este plan verano, siguen conduciendo vehículos, motocicletas, sin el casco de protección. ¿Cómo estamos con los accidentes de tránsito? En este periodo, que va del lunes 1 al domingo 7 de abril, ocurrieron 994 colisiones, 7 personas fallecidas y 62 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, ¿cómo estamos? Diminuimos en 13 las personas fallecidas. Recordemos que la semana pasada fueron 20, en esta semana fueron 7. También incrementaron los lesionados, porque la semana pasada fueron 36, ahora nuevamente 36. Y fueron, perdón, fueron 62 personas las lesionadas. Y también se incrementaron las lesiones, las colisiones. Sin embargo, muy importante decir que disminuimos sustantivamente, en más del 100%, las personas fallecidas. Esta persona fallecida, en la semana que estamos informando, son tres conductores, dos de los cuales son conductores de motocicleta, dos pasajeros y dos peatones. ¿Cuáles fueron las principales causas? Las que ya venimos repitiendo. Estado de embriaguez, exceso de velocidad, giro indebido, no guardar distancia, imprudencia peatonal e invasión de carril. Luego, continuamos con las recomendaciones. Es muy importante decir que en el acumulado, desde el 1 de enero hasta el día domingo, llevamos dos personas menos fallecidas que el año pasado, y que al día de hoy, es decir, amanecimos hoy con menos tres personas fallecidas. Esto es un logro sustantivo que solo podemos realizar con el trabajo de articulación, de coordinación, de comunicación con las demás instituciones de nuestro buen gobierno, con las alcaldías municipales y, principalmente, con los y las protagonistas. Y por eso seguimos insistiendo con las recomendaciones. Conductor, no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de ebriedad, los motociclistas, tener demasiado cuidado en la vía, usar el casco de protección, peatones, no caminar sobre la vía en estado de ebriedad, usar los puentes peatonales, los pasos peatonales, los semáforos peatonales, pasajeros, siempre bajar hasta que el vehículo esté ya estacionado. Y, por supuesto, la cortesía, la amabilidad, son factores que inciden considerablemente en nuestra seguridad. La Policía Nacional continúa desarrollando el Plan Verano, continuamos trabajando para garantizar seguridad vial, continuamos trabajando para garantizar seguridad ciudadana y humana, para proteger a nuestras familias, a nuestras comunidades, a las personas en la vía pública. Recordemos, todos los usuarios de la vía pública, somos responsables de nuestra conducta, para proteger nuestra vida y la de los demás usuarios. Muchas gracias y buenos días. Gracias.